Querría comenzar antes de nada recordando a las tres mujeres asesinadas en Asturias, en Madrid y en Castellón este pasado fin de semana y deseando que no se vuelva a producir nunca más. En marzo del 2014, todas las comunidades autónomas habían emitido ya informes de evaluación del funcionamiento del sistema, pero el Partido Popular incumplió la obligación legal de constituir el Comité Técnico Permanente de Evaluación, bloqueando de este modo la reforma del sistema de financiación autonómica. Y así fueron ustedes dejando un agujero a razón de 20.000 millones de euros anuales. Sin embargo, en el colmo del cinismo, y esto hay que decirlo así, llegan a afirmar categóricamente ahora, en el texto sometido a moción, que dejaron las cuentas públicas saneadas. Así dicen. Claro que las dejaron saneadas, a fuerza de descargar el ajuste sobre las espaldas de miles de familias en todo el país, que vieron desaparecer servicios públicos esenciales para su bienestar, porque ustedes, señores del Partido Popular, tenían que presumir de números impolutos ante la troika. A día de hoy, mi comunidad autónoma, el país valenciano, es la que paga el precio más descarnado de esta falta de actualización, pues es la única que resulta ser contribuyente neta, pese a tener una renta per cápita 12 puntos inferior a la media nacional. ¿Acaso esto nos rompe de manera flagrante con el principio de solidaridad interterritorial? ¿Qué tipo de cohesión estatal se pretende cuando ni siquiera se cumple con la premisa primera del manual? A base de congelar el proceso autonómico y de negar la financiación necesaria de los servicios públicos transferidos a las comunidades, el Partido Popular completó así su máquina de los recortes, su trituradora de lo público. Ahora, a escasos meses de comenzar una campaña electoral a nivel autonómico, acuden aquí con la desfachatez del que hay de lo mío. Y, sin embargo, creemos que el Partido Popular tiene razón en una cosa. Hay prisa, señores y señoras del Gobierno. Y ustedes lo saben. Lo sabían ya antes en la oposición, cuando su entonces portavoz, Margarita Robles, reclamaba Rajoy en esta misma Cámara, en enero de este año, la reforma del sistema de financiación autonómica. Es un asunto de máxima urgencia, dijo entonces la portavoz Robles. Es que ahora ya no lo es. Estamos en menos 45.000 millones de euros ahora mismo en las cuentas públicas de la Comunidad Valenciana. La deuda se ha multiplicado por tres en los últimos nueve años. En este tiempo, los servicios públicos no han mejorado. Más bien, al contrario. El resto de las Administraciones autonómicas del Estado no está mucho mejor. De hecho, caminan también al borde de la asfixia económica. ¿Le van a ustedes a explicar a la ciudadanía que no ha sido suficiente con apretarse el cinturón durante una década? De sobra hemos dicho que el régimen del 78 muestra pruebas inequívocas de agotamiento, también en lo que se refiere al modelo autonómico. ¿Acaso no tenemos en Cataluña su síntoma más dramático? Desde el Grupo Confederal somos los primeros que hemos abogado por renovar el contrato entre el Estado y sus conciudadanos para abrir un proceso constituyente en todo el país que redefina jurídica y democráticamente la España plurinacional y solidaria que creemos ya existe en lo social. Pero tampoco somos ingenuos. Somos conscientes de que la actual correlación de fuerzas parlamentarias no invita a pensar en los grandes pactos para la reforma del Estado que este país necesita. Quizá no sea en esta legislatura. Ahora bien, la cuestión de la financiación autonómica para el 96% de la población que vive bajo este régimen fiscal es sencillamente inaplazable. Y el Gobierno no puede esperar a vientos favorables, porque de ello depende el alivio de mucha gente que lo necesita, después de haber pasado ya años muy duros. Es posible acometer reformas útiles y relativamente rápidas en estos próximos meses. Para comenzar, las reformas en materia fiscal que están ahora sobre la mesa de negociación deben coadyuvar a ello. Pero el Gobierno puede también promover otras acciones, desde una mayor coordinación entre Administraciones para mejorar la gestión tributaria hasta facilitar una mayor liquidez a través del Fondo de Liquidez Autonómico o pasando por evitar el tan denostado dumping fiscal entre comunidades que tanto se ha extendido en los últimos meses. Me gustaría poder decirle a la señora ministra, si estuviera aquí, que la creo consciente de que se ha exigido a las familias españolas un esfuerzo monumental y sostenido en el tiempo. Y la paciencia se les ha agotado. Sencillamente no están en disposición de aceptar retrasos en la reforma del sistema. No tienen ustedes, no tenemos todas, más opción que estar a la altura de esas demandas. Muchas gracias.